Túmbate boca arriba con los brazos estirados a lo largo de los costados. Eleva las piernas del suelo a una altura aproximada de un palmo. En esta posición, eleva las piernas de forma alternada ejecutando un movimiento de tijera. Y recuerda, mantén los abdominales bloqueados y las piernas rectas durante todo el ejercicio. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube.